Hello sweet baggers, bienvenidos a Lisi Postres. Hoy viernes tengo una deliciosa receta mexicana. ¿Qué les parece aprender conmigo? Los cochinitos o marranitos de piloncillo. ¿Están listos? Lo que vamos a hacer es hacer la miel de piloncillo con canela, anís y el agua. Dejamos que se derrite y se convierta en una miel y la dejamos enfriar. En la batidora ponemos harina, polvo de hornear, bicarbonato, levadura seca, la sal, la canela molida y el anís molido y el azúcar moscavada. Vamos a cernir muy bien, podemos moler el anís en un morcajete. Vamos a integrar la manteca vegetal y vamos a trabajar hasta punto arenoso. Darle la oportunidad porque ese es un paso muy importante. Aromatizamos con vainilla, agregamos el huevo, integramos la miel que ya debe estar colada, la miel de piloncillo con canela y anís y ya debe estar fría. Hasta lograr esta masa de una textura simplemente divina que vamos a extender en un tapete de silicón ayudándonos de un palote. Vamos a cortar los cochinitos o marranitos de piloncillo, lo pasamos el molde por harina, cortamos los marranitos del grosor deseado que deben de quedar más o menos del grosor de un dedo. Vamos a poner en una charola con tapete de silicón, vamos a barnizar con leche evaporada con un poco de la miel de piloncillo y llevamos a hornear de 18 a 20 cuando máximo 22 minutos. Quedan simplemente deliciosos, te van a encantar, a mí me fascina.